Las hijas de Dios queremos darle un mensaje de agradecimiento a usted, hermana Emilia. Sí, hermana Emilia, a usted. Gracias por ser un excelente líder. Gracias, hermana Emilia, por recibirnos con tanto amor cada viernes. Gracias por su enseñanza, hermana. Gracias, hermana Emilia, porque siempre nos lleve sus oraciones. Gracias por la paciencia que nos tiene a ser ahora en las cosas. Que Diosito nos lamentiga mucho. Y le decía a su hija, amén, amén. Desde Europa, un cordial saludo para mi líder, ella es Nivia Núñez, deseándole un feliz día de gracias y dándole las gracias por sus enseñanzas, por sus oraciones, por sus consejos y por todo lo bueno que ella me ha enseñado. Feliz día de gracias. Felicidades. Hola, mi querida hermana Lidia. A pesar de la distancia, quería tener unos segunditos para decirle y desearle hoy muchas felicidades y bendiciones en su día. Quería decirle también que usted es muy especial y muy querida para mí. Muchas felicidades, muchas bendiciones para todo. Espero que se la pasen bien y poder verlo pronto. Felicidades. Chao. ¡Gracias!